No te deprimas Estás sufriendo ya Menos mal que viniste ¿Qué se gastó? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien ¿Ocupación? Tenista Tenista Y bueno, estamos en el lugar indicado ¿Todos los días venís a entrenar? Todos La verdad La verdad Acá digamos todo Dale, sí, acá vamos a decir la verdad No Desde los 8 años Sí O antes, 6 No, sí, 8 años Jugás al tenis sin parar Tengo 31 Ok Está buenísimo, se sueñan muchos Pero, qué bol Sí, Brice Esta es la cancha de Vilas Dicen que si llegas y estamos acá Sí, se pudre todo Se pudre, no sé, ché Escuchame, no te tengo que decir Roland Garros lo ganaste vos solo Y esa la vas a tener toda la vida Para mí, una vez en la vida Tienen que vivir la sensación de haber ganado yo O sea, como en mi caso Roland Garros Esa felicidad, una vez en la vida Alguien la tiene que vivir Bueno, es que yo creo que todo el mundo la tiene Bueno, eso para mí tiene que ser Tiene como que ser ley de vida, ¿entendés? Y después la situación de que pasarla como el orto ¿Es necesaria? No sé si es necesaria, pero que te ayuda mucho Te ayuda ¿Pero te frustrás de no conseguir lo que querés? Sí, porque uno A mí me hubiese gustado ahora estar entre los 50 del mundo Como cualquier otro Y hoy por hoy no, estoy entre los 50 No, estoy mal ¿Y cómo puede ser que antes era bueno y hoy no sos bueno? Sí, bueno, o viste, querés entrenarme No sé qué decirte, a veces pasa Pero a mí también es cuestión de que Muchos años, muchos años Todo lo que hice en mi vida fue jugar al tenis Es muy difícil, ¿eh? Yo estuve un año sin jugar ¿La pasaste mal ese año? Los primeros cinco meses Pasé los mejores cinco meses de mi vida Al sexto mes Depresión Olvidate, no me podías alentar de la cama Esta semana Es el torneo de Marruecos Claro Y fue el último que ganaste Y sin esos puntos Sí, me voy muy atrás Te vas a 250, ¿no es cierto? Otra vez ¿Por qué no fuiste a defender los puntos a Marruecos? ¿De Marruecos? A Túnez Sí, a Túnez A Túnez Porque No te ganas Pero sabiendo que te vas al fondo del mar Lo que pasa es que estar 150 o 250 es lo mismo para mí No te ganas 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 No te ganas